Mira que 2024 te espera en La Sexta. Muy grande. ¡Viva! Un año repleto de novedades. ¿Listos? Bienvenidos al camino a casa. Lo que he soñado yo con esto. Si atacan, pues hay que contraatacar. Me jode porque yo soy súper competitivo. Un millón de euros. Desconfíen de las apariencias. Es sin duda el salado es quien más me ha costado hacer. Bienvenidos a Generación Top. ¿Habéis montado un pifo, tío? Espectacular. Te esperamos. Aquí en La Sexta.